Está editando, alcanza a ver a alguien que pasa y luego, no sé, cuando se voltea ya no lo ve, pero alcanza a ver justo cuando se asoma y luego, además, nos han dado como flashazos, o sea, estamos dentro de ciertas áreas y la gente recibe como flashazos de campo. Un técnico va al baño rápido, pasa, cruza por una puerta muy grande, pues de cristal va al baño dos minutos y cuando regresa esa puerta estaba cerrada ya. Por fortuna, ese muchacho cruzó y alcanzó a caerse del otro lado. Porque si no, le hubiera caído en el vidrio como guillotina. Sería ahí una agresión. Sí, sentimos que ya hay ese tipo de agresión. Tenemos, es como una preocupación porque se está creando un ambiente un poco difícil de trabajo, sobre todo porque habría que trabajar en total tranquilidad y no existe, o sea, la gente está asustada. Y sí sentimos cosas extrañas, a gente de digitalización, a editores totalmente indistintos les toca. Casi toda la noche, yo estuve sintiendo y viendo algo que ya me acostumbré y en la mañana, ya como a las nueve y media, Carolina pasó a la sala a verme y me dice, oye, ¿no vas a desayunar? Le digo, sí, ahorita te alcanzo. Cerré el proyecto y en lo que cerré el proyecto le dije, le volví a decir, ya no lo veía, pero le dije, bueno, me vas a decir quién eres, ¿o no? Y en ese momento salió un flachazo doble hacia su rostro, en frente de los monitores, no hay nada. Él estaba como, como de tres cuantos hacia mí, pero no le veía la cara, nada más era como de rombo. Volteamos los dos, vemos al señor de blanco y le decimos, como si fuera cualquiera de nuestros compañeros, hola, buenas noches, y no nos contestó nada. Entonces de repente volvemos a voltear y ya no había nada. Marisa se subió al auditorio, abrió la puerta y había un monito, un muñequito de peluche que ellos trajeron, le tenían sobre la cama. Y ese muñequito se movió, pero escuchó una voz que le dijo, una voz de hombre que le dijo, te hace estar contenta con lo que lograste. Yo quiero también sentar algo, o sea, que finalmente somos un grupo de profesionistas, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que nos esté pasando algo a cada uno de nosotros sí implica que sí debe haber algo, ¿no? Finalmente hemos trabajado juntos durante más de 15 años. Muchos de nosotros desde hace mucho tiempo, y no solo en locaciones diferentes, sino en ciudades diferentes, y en pueblos diferentes, y sinceramente nunca hemos tenido un bien hace que pueda ser mucho más fidelismo a todo lo que se está pasando acá. O sea, no es una cuestión periodística, ni queremos hacer promoción, ni nada por el estilo. De verdad estamos atentados. Siempre llego con una gran cantidad de equipo y de personas, gente preparada, gente que estaba dispuesto a la investigación. Siempre trato de buscar una lógica, pero para poder encontrar una lógica, primero tengo que quitar todo elemento lógico y científico antes de determinar que efectivamente hay algo extraño. Quiero decirte que se midieron cada una de las habitaciones, cada uno de los cuartos. Nosotros tomamos lectura, tomamos a su vez cada rincón para poderlo analizar, revisar y estudiar. Después de tomar todas las lecturas, temperaturas, campos electromagnéticos, nos dirigimos a la alberca, a este fenómeno raro y extraño donde decían que el agua se movía sola. Lo que hicimos nosotros aquí fue meter algunos aparatos para poder saber que existía abajo de la alberca. Lo que pudimos encontrar abajo de esta propiedad fue unos túneles. Después de aquí, lo que hago yo es tomar ya todos los elementos y empiezo a descartarlos. Tomo también, por ese hago aquí, encontramos nosotros en lo que es el cine con una luz especial, algunas figuras raras, extrañas que se dibujaban cuando el cine de la casa estaba totalmente a oscuras. ¿Qué eran estas figuras? Eso lo teníamos que investigar. Aquí vas a ver por ese hago este y vas a ver algunas otras, inclusive se ve como si fuera el perfil de un anciano. Ahí lo puedes checar, una barba larga, la nariz. Esto después me entero que eran signos satánicos. ¿Cómo lo supe? Bueno, porque localicé algunos de estos y empecé a investigarlos. Aquí vas a ver todos estos son puros signos, son cosas raras, son cosas extrañas que estaban ahí. Los niños por obvias razones estaban muy impresionados, muy interesados en esto y esta investigación me lo llevó durante varios, pero varios días, estando y entrando, checando y revisando, viendo exactamente qué tanto podía surgir dentro de la casa de Código Fama por ese hago. Ahora sí ya te puedo decir que esto es un cuerno italiano. Un cuerno italiano sirve para diferentes cosas, pero sirve como juego del mal también. La alberca. Para quitar todo este fenómeno tan extraño de la alberca, lo que hice fue tomar unas muestras de agua y las mando a analizar a la universidad. Y vean ustedes, aquí están los análisis, es óxido. La estructura de la alberca tenía una estructura de metal. Ahí se guardó óxido. A la hora de que empiezan a entrar y a salir las personas, el óxido caía a la alberca y ese es el fenómeno que se estaba dando. Vamos, aquí en la alberca no había ningún fantasma. Para yo determinar cuando existe un fantasma o no, tengo que realizar los retratos hablados. Los retratos hablados de las personas que decían haber visto a este ser. Aquí lo puedes observar. Este es el ser que se estaba apareciendo. Un hombre, efectivamente. ¿Podrías identificar a la persona que viste entre todas ellas? El de blanco, puede ser. Así es. Estamos hablando del mismo personal. Te digo que fue la siguiente noche a la que te dije. Porque pasó una sombra con lentes. En el área donde estamos, o sea, en el área de control, estamos para este... mucha gente. Pero hay un olor extraño, en realidad. Un olor como... Como que te diga, como ácido. Fuerte, penetrante. Yo cuando lo que vi, sentí desde cuenta una persona que traía una camisola así. Pero no pude ver cara, no pude ver otra cosa, ¿no? Porque ya el miedo no... No me lo permitió. También de reújo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, ya traí de hecho que era como una camisola. ¿Clara? Yo no estoy como acá, aquí como acá. Esta es la persona que dicen se estaba apareciendo. Ahora, era realizar la hipnosis. ¿En dónde estás? El realizar la hipnosis se lleva a cabo diferentes métodos. ¿En dónde estás? Pero la idea era ubicar a los personas o a los sujetos en un lugar donde habían visto al fantasma para ver si podíamos tomar contacto con él. Quiero que veas la hipnosis. Quiero que en este momento... Y quiero también informarte que fue supervisada por gente de televisión. ¿Es correcto? Sí. Quiero que te pares de donde estás y voltees a verlo. ¿Ya te paraste? ¿Ya te paraste? Sí. Quiero que lo veas. ¿Es Lalo? ¿Es Lalo? No. ¿Quién es? ¿Es hombre o mujer? Recuerda que no te puedes alterar. ¿Qué es? Pregúntale. Quiero oír que le preguntes que si él sabe si está muerto. Pregúntale. Quiero oír que le preguntes. ¿Qué es?